En el siempre vibrante escenario de la farándula peruana, las controversias y los enfrentamientos son moneda corriente, y en esta ocasión, dos pesos pesados del entretenimiento nacional, Magali Medina y Arturo Pomar Jr. se han ensarzado en una disputa que ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense para sumergirse en esta trama farandulera que promete emociones fuertes y giros inesperados. Arturo Pomar Jr., uno de los integrantes icónicos de la banda Arena Hush junto a Pedro Suárez Bertis, ha decidido buscar la custodia del nombre, lo que ha generado una polémica que ha llegado a oídos de millones de peruanos. Pero Magali Medina, conocida por su lengua afilada y su perspicacia en el mundo del espectáculo, no ha tomado esto de buena manera. Según Medina, la solicitud de Pomar Jr. de que Robelo Calderón, el manager de artistas, le ceda los derechos del nombre es un gesto de mal gusto. Arturo Pomar Jr., que se encuentra en Lima, ex baterista de la agrupación, de la icónica agrupación Arena Hush, está demandando que quiere tener los derechos del nombre de la agrupación Arena Hush. Él dice que ese nombre lo crearon él y Pedro Suárez Bertis y que Robelo Calderón, el manager de la agrupación y posteriormente, tras el rompimiento de la agrupación manager de Pedro Suárez Bertis, se ha apoderado del nombre. Bueno, pero antes de eso recordemos que hace varios meses atrás, Arturo Pomar quiso denunciar públicamente a Pedro para que le pagara un porcentaje de los 10 temas más exitosos de Arena Hush. Para ella, Pedro Suárez Bertis es el verdadero icono de Arena Hush y el motor detrás de su éxito durante todos estos años. Todos sabemos, y esto es totalmente confirmado y pueden ir a Vlaik a verlo, que la autoría de todos los temas de Arena Hush, excepto uno que fue compuesto por Christian Mayer, le pertenecen a Pedro Suárez Bertis. Pedro Suárez Bertis es la figura icónica de Arena Hush, que luego se desintegró y Pedro es un triunfador con su nombre como Pedro Suárez Bertis, nuestro rockero más importante de los últimos años. Indicando que no le parece apropiado que uno de los integrantes intente adueñarse del nombre de la banda, especialmente teniendo en cuenta la situación económica y de salud que Arturo Pomar Jr. experimentó en un momento dado. A mí me parece desagradable que ahora uno de los integrantes, yo no sé en qué situación se encuentra Arturo Pomar, en un momento él estaba muy mal en los Estados Unidos económicamente, financieramente, su estado de salud era muy malo. Entonces, el tratar de apoderarse de un nombre tampoco es, porque yo creo que Robelo Calderón durante todos estos años ha custodiado muy bien las regalías, todo lo que tenga que ver con el nombre de Pedro Suárez Bertis. Pero la polémica no termina aquí. Magaly revela que Arturo Pomar Jr. intentó el año pasado ser entrevistado en su programa para quejarse de Pedro Suárez Bertis, algo que ella y su equipo rechazaron rotundamente por varias razones. Arturo Pomar Jr. el año pasado habría estado reclamando, vino a nuestro programa a quejarse y a querer hablar en contra de Pedro Suárez Bertis, cosa que nosotros sí no permitimos por muchísimas razones. Según la presentadora, la ambición no debe nublar el respeto y la admiración hacia alguien que es considerado el autor y genio creativo de la agrupación. No me pareció lo correcto, porque creo que la ambición no puede nubilarte, no puede nubilar tu respeto, tu admiración sobre una persona que es realmente el autor y el genio creativo de esa agrupación. Además, Magaly Medina no duda en elogiar la labor de Robelo Calderón al custodiar el nombre de la banda y asegura que, en su opinión, el papel de Arturo Pomar Jr. en la creación del nombre debería ser minimizado, sugiriendo que la motivación detrás de su interés por los derechos del nombre podría ser principalmente económica. Después, los siguientes éxitos que ahora los interpreta Patricio Suárez Bertis con la autorización de su hermano, con la autorización de Robelo Calderón, que la empresa que él tiene, tiene patentado el nombre ante Indecopy. Esto no debería de ser un lío. Claro, y si, ¿qué tal si a Arena Hash le dan el nombre a este chico que dice que aportó Hash al nombre? O sea, perdóname, ¿eso es un gran aporte? ¿Y qué pasa con el compositor, con el autor, que realmente es el creador, el que sostuvo el, digamos, toda la carrera de esa agrupación? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, de verdad. Yo respeto a Arturo Pomar, pero creo que hay que aterrizar. La gente últimamente hace cualquier cosa por dinero. La periodista no se detiene ahí, aunque enfatiza que no está haciendo acusaciones directas, menciona que Arturo Pomar Jr. habría intentado registrar el nombre de Arena Hash a su nombre el año pasado, una acción que no considera beneficiosa. No estoy acusando de nada, pero ya el año pasado, como dije, él se nos acercó a nosotros queriendo denunciar a Pedro Suárez Bertis. Además, me han informado también, fuentes bien informadas, que Arturo habría intentado registrar el año pasado el nombre de Arena Hash solo a su nombre, solo a su nombre, cosa que no sería nada bueno. Arturo Pomar Jr. brindó una entrevista a Infobae Perú donde da detalles de su proceso legal para recuperar el nombre, de cómo junto a Pedro Suárez Bertis creó este título y lo que piensan los integrantes de la banda de esta batalla. El entrevistado está siendo interrogado acerca de si está enfrentando la situación solo con Robelo Calderón. En su respuesta, el baterista menciona que su objetivo es que Calderón no solo sea representante de Pedro, sino que reaccione ante la situación. El interés radica en motivar una corrección inmediata y eventual sesión del nombre Arena Hash. Estoy apelando a que esta persona reaccione, porque calculo que esto a él como representante, no solo de Pedro, no le sirve. Entonces, mi interés es hacerlo reaccionar. Si él lo hace, puede corregir inmediatamente y ceder el nombre, dijo Arturo. En la siguiente pregunta, se indaga sobre las motivaciones detrás de esta lucha. El artista expone que su motivación es el profundo valor que el nombre Arena Hash tiene para ellos. Para el entrevistado, este nombre encierra experiencias vividas y compartidas con amigos como Pedro, Patricio y Cristian. Estos recuerdos y vivencias son invaluables, y siente que no es justo que alguien más se apropie del nombre de manera ligera. Me mueve todo el valor que para nosotros tiene el nombre. Tengo amigos que me dicen que ya dejé ese tema, pero Arena Hash significa más para mí. Todo lo que yo viví. Todo lo que yo pasé. Puedo contar tragos amargos y momentos de victoria, con Pedro, Patricio y Cristian. Eso no tienen precio. No es justo que otro se apropie del nombre así a la ligera, comentó Arturo. Posteriormente, se cuestiona si ha sentido el apoyo de sus seguidores en esta contienda. El baterista responde afirmativamente y agradece el respaldo de las personas que lo siguen. Menciona que, especialmente mientras se encuentra en Lima, ha recibido muestras de apoyo y solidaridad de personas en la calle, quienes expresan su deseo de justicia. Este apoyo es una fuente de consuelo y motivación para el entrevistado. Sí, estoy muy contento y agradecido porque la gente que me sigue me apoya. Ahora que estoy en Lima, en la calle la gente me dice, estamos con ustedes, dicen que esperan justicia. Eso me reconforta, dijo el artista. Por último, se plantea la posibilidad de problemas legales en este proceso. Arturo menciona que está a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y confía en que habrá una solución. Aunque no puede detallar ciertos avances, su confianza radica en que todo estará resuelto para una fecha específica. Permanece optimista respecto a una solución que beneficia todas las partes involucradas. Quiero ver qué ocurra. Estoy a la espera. Para esto, yo pienso que ya habrá una solución. Tú puedes preguntarte cómo está tan seguro. Hay ciertos avances que no puedo detallar, pero confío en que todo estará solucionado para esa fecha, dijo el baterista. Por otro lado, Pomar Jr. aclara por otra red social que no busca apropiarse del nombre de la banda, sino que simplemente quiere que se reconozca que él y Pedro Suárez Bertis son los creadores originales de la marca Arena Hash. Niega rotundamente haber intentado denunciar a Pedro Suárez Bertis o registrar el nombre de la banda a su nombre el año pasado. Queridos amigos, ante los comentarios dados por la conductora de televisión Magali Medina en su programa del miércoles 4 de octubre, quiero hacer las siguientes aclaraciones. En ningún momento busco querer apropiarme del nombre de la banda Arena Hash, sino que se reconozca que esa marca le pertenece a Pedro Suárez Bertis y Arturo Pomar Jr. siendo nosotros los creadores, indicó el baterista. Arturo Pomar Jr. también se muestra herido por la forma en que Magali Medina se refiere a él y defiende su derecho, como uno de los fundadores de la banda, a trabajar o emprender proyectos relacionados con Arena Hash. Aclara que no está motivado por la ambición egoísta, sino por el deseo de preservar el legado que todos construyeron juntos. Yo, como integrante fundador de Arena Hash, tengo todo el derecho a poder trabajar o emprender algún proyecto que involucre el nombre y la historia de esta agrupación. Y no por ello me encuentro en una necesidad o ambición egoísta ya que todo lo que construimos juntos es un legado que nos pertenece, añadió el artista. En cuanto a su situación actual, Arturo Pomar Jr. afirma estar viviendo en Miami y trabajando como profesor en la escuela School of Rock, disfrutando de una estabilidad económica que le permite vivir tranquilo. Su único objetivo, según él, es que la marca Arena Hash regrese a sus verdaderos autores, Pedro Suárez Bertis y Arturo Pomar Jr. Actualmente sigo mi carrera en Miami como profesor en la escuela School of Rock enseñando a niños, jóvenes y adultos, gozando de una estabilidad económica que me permite vivir tranquilo. Quiero finalizar diciendo que únicamente busco que la marca Arena Hash regrese a sus autores originales, Pedro Suárez Bertis y Arturo Pomar Jr., finalizó el baterista. A medida que esta historia continúa desarrollándose, los fanáticos de Arena Hash están ansiosos por saber cómo se resolverá este enigma. ¿Veremos un regreso triunfante de la banda a los escenarios o seguirá siendo un conflicto sin resolver? Si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias sobre esta polémica y otros temas candentes de la farándula peruana, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle. Estaré aquí para mantenerte informado y entretenido con las historias más intrigantes de la escena artística y de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!